Los Obscurial, jóvenes magos o brujas que albergan y desarrollan una fuerza oscura hecha de magia pura dentro de sus cuerpos, conocida como Obscurus. En la película Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, tuvimos la primera impresión de este raro efecto, y en este video te hablaré de ellos. Los Obscurial y Obscurus Se alimenta de su magia interna hasta tomar el control. A esta fuerza oscura que nace de los jóvenes magos y brujas se llama Obscurus, siendo esta fuerza el huésped en el cuerpo de los muchachos. Muy bien, comencemos con el video. Hace mucho tiempo los magos no tenían una comunidad tan ordenada como ahora, que en cada país existe una comunidad mágica regida por diferentes leyes para protegerse de los muggles y protegerse a ellos mismos manteniéndose en el anonimato. En tiempos antiguos, la magia era perseguida y a todo aquel con ella era asesinado, claro, si se lograba capturarlos, lo cual era muy difícil. Aún así, los bajos recursos de varias familias de magos que vivían en el mundo muggle hicieron que su pobreza no les diera el suficiente sustento para sobrevivir de buena manera, y por no ser de la alta sociedad, tampoco recibían mucha ayuda del mundo mágico. A estos eran los que se les lograba capturar, y entre ellos se tenía una costumbre atroz para los jóvenes futuros magos. Sus padres obligaban a que ellos suprimieran sus poderes cuando aparecían a cortas edades para que no fueran descubiertos y asesinados. Los niños en un constante abuso tanto física y psicológicamente eran los más inestables en tanto controlar sus poderes, ya que llegaban a manifestarlos de golpe. Dentro del cuerpo de los pequeños se iba formando una cantidad extraordinaria de energía negativa o magia oscura que poco a poco se adueña de los niños, manifestándose como una fuerza extremadamente agresiva. Esta fuerza fue llamada con el tiempo Obscurus, es imperceptible mientras está dentro de su Obscurial o usuario, pero cuando este tiene grandes emociones, ya sea de ira, tristeza o estando en peligro, es posible distinguirla, ya que el usuario adquiere unos ojos blancos y su cuerpo vibra de forma rápida y distorsionada. La magia oscura adquiere forma de un viento invisible, pero destructivo, que es capaz de asesinar a cualquier persona que esté cerca, o destruir objetos o grandes construcciones dependiendo del poder innato del pequeño mago. Esto pasa en un estado de nivel bajo del Obscurus, pero hay otro nivel más elevado, que es cuando el usuario pierde totalmente el control. En ese caso, el Obscurus parece una neblina densa, oscura, con un centro rojizo, y se convierte en un torrente extremadamente destructivo. Como he dicho, el poder del Obscurus es igual al poder del mago o bruja donde ha salido, así que no todos tienen el mismo nivel de destrucción. Según los registros históricos de varios países, los Obscurial no llegan a sobrevivir hasta su edad adulta, muriendo por tal poder dentro de ellos, el cual los consume antes de pasar los 10 años de edad. Es muy difícil de encontrar alguno que pase esta edad. En la película Fantastic Beasts, logramos ver este rarísimo hecho con Credence Barebone, quien es un Obscurial que ha sobrepasado por mucho los 10 años. Esto gracias a su inmenso poder. En épocas antiguas, estos Obscurial causaron muchos problemas a los Mughals y a la comunidad mágica de los países más pobres del mundo, ya que tuvieron que lidiar con varios de ellos hasta llegar al punto de creer que han dejado de existir actualmente en el planeta. Las víctimas de estos seres oscuros presentan marcas en sus cadáveres únicas, que algunos expertos pueden identificar al instante prácticamente, porque no son difíciles de ver y pocas criaturas mágicas causan heridas parecidas. Hay dos formas de detener un Obscurus. Una de ellas es tratar de calmar al Obscurial. Esto solo lo lograría personas que le tienen mucho afecto y que estos le tengan confianza a esa persona. En la película vemos que Credence por poco se calma al escuchar a Tina Goldstein, quien lo defendió de su madre adoptiva Mary Lou Barebone. La segunda forma es, bueno, la que pasó en la película, asesinándolos. Aunque como ya sabemos por mi anterior video, Credence Barebone sobrevivió y será un personaje en la siguiente película del 2018. Los hechizos convencionales como los aturdidores son efectivos, pero solo si son por varios magos o brujas. Es difícil lidiar tú solo contra un Obscurus, a menos que seas un mago experimentado y especialmente poderoso. Cuando el Obscurial llega a su límite y muere, tras no poder contener tanta magia oscura, el Obscurus de igual manera se desvanece, ya que al no tener un cuerpo en el cual habitar, el simple contacto con el medio natural del planeta los elimina y hace que desaparezcan. Pero hay métodos que todavía no son especificados para lograr atraparlos a la muerte de su Obscurial. New Deskamander logró atrapar uno con el fin de estudiarlo, algo que es totalmente necesario para encontrar una forma de curar y detener a estas fuerzas destructivas. Pero las comunidades mágicas llenas de política y temor prefieren destruir lo que no comprenden. Ahora veamos algunos datos curiosos sobre estas fuerzas oscuras. La primera es la información que nos dieron en la película sobre su existencia. Se supone que desde Credence Verbum no había aparecido un Obscurus en Estados Unidos desde hace 200 años y tampoco se había registrado alguno en el mundo. New Deskamander afirma que aún existen. Esto nos da a entender que los gobiernos mágicos no pasan toda la información que existe en sus países. Quizás no haya una red de información global que permita conocer los sucesos de países lejanos. La segunda es que hasta ahora conocemos a dos Obscurial. Credence Verbum y a una niña de 8 años, Sudanesa, quien conoció a New Deskamander antes de sucumbir ante el Obscurus. Esta niña fue perseguida por su pueblo y luego causó grandes daños. Newda al estar en busca de animales fantásticos para su enciclopedia, conoce a la pequeña bruja e intenta ayudarla, pero falla. Y esto lo suma en una gran ansiedad y tristeza. Por eso decide capturar al Obscurus para estudiar e intentar encontrar la manera de combatir con ellos para salvar la vida de sus usuarios. Y por último, que a mi pesar tengo que hablar de esto, sinceramente no soy fan de las teorías de Harry Potter. Muchas se me hacen totalmente ridículas, como la de Ron que es Albus Dumbledore. No sé qué tengo en contra de las teorías, pero no es lo mío. En fin, no puedo hacer la vista gorda de la teoría que ha estado dando vueltas en internet estos últimos días desde el estreno de la película. Y es que Ariana Dumbledore es un Obscurial. Y si no hago la vista gorda de esta teoría, es porque esta sí es muy, muy probable. J.K. Rowling no ha confirmado nada oficialmente, pero los indicios y evidencias apuntan que sí lo fue, y los Dumbledore lo mantuvieron en secreto, ya que el ministerio quizás habría intentado asesinar a la menor de los Dumbledore. Estoy 90% seguro que Rowling no tenía ni idea sobre los Obscurial cuando escribió sus últimos libros de Harry Potter, y que es algo nuevo que no hace mucho se le ocurrió. Por lo tanto, no usa este término en anteriores libros, y ahora quizás quiera apuntar a que Ariana sí lo sea. Tendremos que esperar a que Rowling confirme esto, o con las siguientes películas obtener más información. ¿Cuáles son las evidencias sobre la realidad de esta teoría? Bueno, sin entrar mucho a detalles, son varios los puntos más importantes. Recordemos que Ariana fue agredida por niños muggles que la vieron utilizar sus poderes. Después de esto, su madre intentó esconderla haciéndola pasar por un squid, y la dejaba salir muy poco. La niña se convirtió en una muchacha frágil, tanto mentalmente como físicamente. Cada vez le fue más difícil reprimir sus poderes, y en lugar de aprenderlos a usar, intentaba contenerlos. Esto hizo que en ocasiones, sobre todo cuando tenía emociones fuertes, sus poderes perdieran el control causando daño a las personas más cercanas. Incluso en una de estas explosiones de magia descontrolada, Ariana asesina a su madre por accidente. Rowling describe esto como explosiones de magia, que bien podrían ser un Obscurus, y este tomó el control por unos instantes cuando la madre de Ariana murió. Si esto es real, entonces Ariana iba a ser una gran bruja, ya que tenía 14 años cuando murió, y los magos y brujas normales no pasaban de los 10 años siendo un Obscurial. Otra evidencia de esto, es que en la pelea que tuvieron Gellar Grindelwald, Albus Dumbledore y Aberforth Dumbledore, al discutir sobre el cuidado de Ariana, ella perdió el control y su magia salió disparada una vez más. Entonces, un maleficio asesino impactó con ella terminando con su vida. En esta batalla, Gellar pudo darse cuenta del inmenso poder que tienen los Obscurial, y dándose cuenta que todavía existían en el mundo mágico, lo que lo llevó a buscar a uno, para sus planes de causar estragos en la comunidad mágica, para que por fin salgan a la luz, y no estén escondidos ante los ojos de los no magos. Y bueno, esto es lo más importante, como les digo, yo no estoy asegurando ni negando que Ariana sea un Obscurial, simplemente menciono lo que he leído o investigado. Cada uno dígame su opinión sobre el tema en la caja de comentarios, y nutran este video, dando nueva información si pueden, o si olvidé algo. Por mi parte, esperaré a que Rowling diga algo sobre el tema, y yo los mantendré informados. Si les gustó este video, no se vayan sin darme un like en la manita, suscribirse al canal si todavía no lo hacen, y compartirlo por todo el mundo mágico y mogul. No olviden seguirme en mis redes sociales, sobre todo en mi Twitter, donde tengo más contacto con ustedes. Saludos Andrés Olorio, Casandra Vega, Edwin Martínez, Koala Atómico, Helado de Charlie, Estela Morales, Iván Sánchez, Jonathan Ramírez, Juan Pobeda, Juan Rojas, Leti Celiz, Madeline Contreras, Mary Sweet, Robert Balsamares, Tuli, y Yaneda Aguilar. Les habló El Caminante. Deberían haber más noches azules.